y otra vez al canal me van a ver con la misma vestimenta que hice en el vídeo anterior no sé cuál de los dos subes primero les hice un videíto acerca de cómo me maquillé mis ojos con la chocolate bar así que van a ver la misma vestimenta quise aprovechar porque la ip si me llegó en el día de ayer entonces esto fue lo que me llegó y quise compartirlo con ustedes así que vamos a empezar rapidito este es la carterita es dedicada el líder al brillo mirenla aquí miren qué bonita es el zipper entonces estos fueron los de la los productos que vinieron aquí está el papelito siempre que ellos que ellos traen verdad con lo que va dedicado el producto en la cartera durante ese mes entonces la cartera es por cierto es de forever 21 cosmetic de ipsi porque por el 21 me vino vamos a empezar con el spray vamos a empezar con el spray ok el spray es este es de la marca marca anthony es el morocco argan odio entonces este spray y es para dar volumen y brillo este y entonces dice que protege contra contra la humedad lo que hace que entonces pues el pelo pues dure más vela lo que los estilos que tengas en el cabello pues te duren más y protege de los rayos del sol también protege de los rayos del sol y tiene un aceite de argán y aceite de semilla y no es basado en agua todo eso se lo estoy mencionando lo estoy leyendo aquí por cierto les quería mencionar que hace poquito durante estos días abrí un blog y detalladamente todo lo que contienen los productos lo van a encontrar en mi blog así que los invito a mi blog es su helen makeup beauty punto blogspot.com de todas maneras les voy a dejar el link ahí abajo para que pasen por él por el blog también eso entonces es lo que es lo que contiene este producto lo otro que me vino que me gustó mucho es esto es un eyeliner es así es completamente negro por cierto es waterproof me gusta mucho el empaque como vino es así de finito entonces dice en la información que es bien amistoso este line por el hecho de que la persona que no sabemos hacer el un liner perfecto o el famoso cat hay como yo me incluyo este es perfecto para nosotras por el hecho de que es bien finito y entonces éste hace entonces que la línea sea más precisa lo cual nos ayuda a nosotros como les dije es un liner líquido es completamente negro es waterproof también y entonces éste tiene buena pigmentación éste lo que hace entonces al tener esta buena pigmentación y que sea prueba de agua que no dure todo el día que eso es algo a nuestro algo a nuestro favor lo otro que no que me vino a mí es un highlighter que pequeñito sí pero está perfecto para andar con él así mismo en una carterita uno anda con él y cualquier cosa que uno tenga hay no tengo algo que me ilumine o algo así este pues uno puede andar con él sólo que tiene son como tres tiene una usita creo que es algo así en el en el blog me aparece bien el suave del 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 producto del del highlighter pero mírenlo aquí no sé si puedan ver el color ahí mírenlo ahí la verdad es que el color me gustó mucho me me pareció el color bien bonito y cuando tú lo este lo mueves así en tu piel queda queda bien bonito se ve bien precioso y el color es el pink pearl eso es un highlighter lo otro que que me vino es de la marca que por cierto me vino en esta bolsita he visto ya algunos vídeos que a varias chicas le viene como que abierto a mí me vino bien no 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 vino cerradito de lo más bien es la marca jk wonder lip paint entonces es en el color wonder eso ya lo dije en el color matt splatter creo que entonces este es labiales de la marca jk jk como les dije es una marca bastante reconocida yo he visto muchos reviews sobre ellas aquí mismo en youtube aquí pueden ver el swatch es bastante bastante pigmentado pero este deja mucho producto mire para allá miren para allá yo me eché un poquito y mira todo y mira todo eso increíble pero para probar está muy bien en las oncitas que tiene no es poquito 0.33 onzas pero vale la pena porque para uno probar estos productos así pues ésta está bueno lo otro que me vino y por último me vino aquí en esta bolsita miren qué lindo miren qué precioso esto vino con un cuponcito con un cupón para utilizarlo en la página de ellos es un sellador de maquillaje es un sellador de maquillaje es de la marca rose underground y dice que es un makeup sealant es a prueba de sudor lo que hace que proteja el maquillaje la fórmula es intra intransferible así que y es sedoso o sea alguna vez te lo te lo pones no no te daña verdad el maquillaje es para eso para que lo selle y la duración es de 24 horas aparentemente así que estoy loca por probar este producto yo solo lo que tengo así de sellador de maquillaje es uno de la marca el que también es muy bueno pero vale la pena utilizar este tipo de maquillaje de spray pues esto es todo por el video todos fueron los cinco productos que seis productos que me llegaron a mí espero que les haya gustado así que nos vemos en un próximo video recuerden que quería mencionarles que todas estas cosas este y el canal son opiniones eh mía verdad este no soy una experta no soy experta en maquillaje simplemente me gusta esto es un hobby así que cualquier sugerencia comentario después que sea verdad este respetuoso pues son aceptado así que espero que les haya gustado no olviden pasar por el blog también para que se mantengan al día con algunas cositas que yo ponga espero que les haya gustado